¿Dónde te encuentres? En Private Teacher siempre estarás a tiempo para tomar tus clases virtuales. Con la misma metodología de nuestras sesiones presenciales, horarios flexibles, seguimiento personalizado, profesores en vivo, clases vivenciales y participativas. Ahora puedes aprender de una manera cómoda y eficaz, sin pérdida de tiempo, ni costos de traslado, y si fuera poco, sin correr ningún riesgo. El futuro es ahora. Aprende inglés en Private Teacher y en 10 meses estarás preparado para emprender nuevos retos y conseguir nuevas oportunidades. Estás a un paso de hacer tu mejor inversión. Solo escríbenos por WhatsApp.